Un día te fuiste en busca de mejores oportunidades. Ahora, la mejor oportunidad es regresar. Hay un país para volver. Colombia. El programa Es Tiempo de Volver de Conciencias busca hacer posible el regreso de profesionales con doctorado de alto nivel al país para mejorar las capacidades de investigación, innovación y competitividad de nuestra nación. Es tiempo de volver. Por la ciencia, por el país, por el reencuentro, por las raíces, por la familia, por ti. Es tiempo de volver. El programa Es Tiempo de Volver de Conciencias busca hacer posible el regreso de profesionales con doctorado de alto nivel al país para mejorar las capacidades de investigación, innovación y competitividad de nuestra nación. Hay un país para volver. Colombia.